Mariana, ¿estamos listas? Obviamente. Esto sí es una aventura de veras. Ah, sí. Hay que recordar viejos tiempos de la niñez también. ¿Usted desde cuándo no maneja bicicleta? Hace... Casi tres años. Tres años. En su lugar sí maneja bicicleta. Siempre manejaba, tuve una de mis marichuy también. Y tuve una de las que tiene el Alex. ¡Pam, pam, pam, pam! Todo lo bueno ese motor, vamos a ver. Sí. Ajá, el volumen aquí. Troná ese motor. ¿Qué suena ese motor? ¿Cómo suena ese motor? No tiene ni motor. Pele, veníte, Pele. Bueno, vamos a hacer el Tik Tok, el de la bicicleta. Pele. ¿Te unes las mochilas tú o no? ¡Adelante, Pele! Adelante, mijo. Mucha... O pasamelo aquí mejor. La música que dice. ¡Abajo, mijo, abajo! En la carretera. Sí. Sí. No ha salido y ya la chingaste. Mijo, por Dios santo, ustedes no pueden tener nada. ¡Así, solo otra vez! Tenemos que pasar y comprar agua, jóvenes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás hablando? ¡Vamos! 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 Mucha, si hay que economizar mochilas, dejen sus mochilas. A mí es que van a trabajar. Ajá. Bueno. Ya. Ya. Bueno, iniciamos nuestra travesía de unos 20 kilómetros. Vamos a unas piscinas. ¿Verdad ustedes? Y decidimos... ¡Vámonos! Decidimos... Irnos acá en bicicleta. A paso lento porque son 20. Dilanos de jabalí que locos con esto van. Bueno. ¡Para que plato, plato, plato! Pele, chingó tu moto, Pele. Pele, para Pele. Trae un gran palo ahí atravesado. Se me dio un palo. ¿Quitarle aquí el palo ahí bien? Yo puedo. ¡Gracias, mejor amigo! ¡Vadime! 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 ¡Vadime, patoja! ¡Vadime, patoja! ¡Vadime! ¡Vadime! Mariana, ¿quiere ir a la oficina? ¡Vadime! ¡Vadime! ¡Somos locos ahora! ¡Vadime! 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 Lleve, 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 lleve en sus lugares. Lleve, lleve. Vamos a meter la doble ahorita. Turbo Dísel. La 40 mil. Lleve, lleve en sus lugares. Ya te sé. Lleve, lleve. ¡Corte, corte! ¡Corte! Seguí a eso. ¡Hala, Drunk! ¡Mirate, chavoco! ¡Abran paso, que ahí va el Dr. Chapatín! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Aaah! 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 ¡Corte, corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Ay! ¡Esperate, esperate! ¡Esperate! Pasaron aquí a la tienda, ¿verdad? Antes de ir a... A nuestro... Recargaron energías. ¿Cuántos botes de agua ya? ¡Dos! ¿Usted cree que eso le va a alcanzar? ¡Ey! ¡Aaah! ¡Aaah, tía! ¡Deme la moto! ¡Y báte la bicicleta! ¡Aaah! ¿Ya se cansaron o me van a decir? ¡No! ¡Ya! ¡Oh! ¿Será? ¡No creo! ¡Yo voy a pasar a prestarme la cadena! ¡No! ¿Por qué? ¡Sí! ¡No puedo alargar! ¡Mmm! ¡Qué buena moto! ¡Claro de tu mochila! ¡Más peso llevas aquí vos! ¡Mam, güey! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí trabaja la hermana de Chamoy! ¡Miren! ¡No me quiero llevarlo aquí! ¿Estás enamorado de la Angélica? ¡No! ¡Me pueden preguntar por ella! ¡Aaah! ¿Te va a pegar la cara vos? ¡Yo no! ¡Tiene hermana, papá! ¡No, camarón, chico! ¡No, hermano, papá! ¡Decímelo a mí! ¿Ago quiere que te... ¿Tecíelo a mí? ¡Mi hermano no está descuidando, güey! ¿Querés que te diga te amo? ¡No es que decime te amo a mí! ¡Decime, papá! ¡La mitad de chile! ¡Camarón, el lombo! ¡Camarón, chico, papá! ¡Mamá! ¡Es que es de tío chico! ¡No, tío chico! Entonces, así es como nos vamos, ¿verdad? Y ya Mariana ya preparó. ¡Vámonos, pues, chicos! Recuerden de que únicamente son 20 kilómetros y llevamos 500 metros nada más. ¡No me lo recuerdo! ¡Ahí está! ¡Álex, qué calidad es! ¡Miramos el caballito, güey! ¡Mira la cámara! ¡Ahí te sale un tiktok! ¿Ya? Pues, ¿le asfaltaba si no vas a hacer eso? Porque si no te vas a meter debajo de un carro. Ahí va escuchando al tífono. ¡Áneme! ¡Alguien acá! ¡Aguien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le da vergüenza bajar aquí! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para ir en ciclo estoy, güey! ¡Tienen que ir adelante hasta allá, güey! ¡Ah! ¡Tienen que ir hasta allá adelante! ¡No la voz! ¡Sí! ¡No la voz! ¡Allá, dale! ¡A adelantarte de pelé, güey! ¡Allá te están enchilando, mire! ¡Esperate! ¡Aquí con la manada, andate! ¡Con la manada, andate! ¡Allá, en prudencio! ¡Ahora nos prepara el almuerzo! ¡Vamos! ¡Lleva, vente bicicleta! ¡No está mal! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos para que no te pongas la puta de choque! ¡Ya me dejé el culo! ¡Ahí va rápido! ¡Lleva, muchachas! ¡Fila, fila! ¡Ya ni existen las... ¡Ja, ja, ja! ¡Esperate! ¡Ya ni existen las bicicletas, creo yo! ¡Ah! ¡Sí existen todavía! ¡Ajá! ¡No te cago! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¿Qué hacen? Mira la gente, esa gente está loca. Recogemos que si no pueden traer un micrófono. Deberíamos hacer una maratón de bicicleta de veras. Para que la gente baje peso. ¡Mire, mira cómo va, Keli! No creo que no los alcance Así Bueno, venimos ahí a Chamoy Que viene No se vayan a cruzar en el camino ¿Qué pasó para todos? ¿No les da ya las patas? ¡Mírame! Parada porque se chingó la motocross 500 ¡Ay, vamos, Prudencio! ¡Ya! ¿Qué pasó, Pe? ¡Ya! ¡Buenas! 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 ¡Pase, pase! ¡Déle, Pe! ¿Y a mí? ¿Y hasta dónde van a ir, Pe? ¡Muchas, que faltas Alex! ¿Ya se cansó, me va a decir? ¡Ya! ¡Lo bueno es que no se me quiera en el final! ¡Patele, más rápido, Pe! ¡Gino! ¡Y Alex! ¿Ah? ¡Alex! ¿A dónde fue Alex? ¿Está llorando? ¡No sé cómo está llorando! ¡Ahí viene Alex! ¿Dónde viene Alex? ¡Voy! ¡Ahorita viene tirando canela! ¡Viene allá para acá! ¡Parele! ¡No te creo, mijo! ¿Cómo? ¡Ahí le sacó la cadena! ¡Ay Dios! ¡Ustedes así van a llegar Navidad! ¡Nunca van a llegar! Bueno, entonces, así es como nosotros vamos con nuestro recorrido. Y como le digo, pues el único objetivo es fomentar aquí el ejercicio. Si quieres, llévate el micrófono ahí que estoy sudando y lo puedo... ¿Verdad que sí? ¡Ajá! ¡Dámelo! ¿Verdad? Aquí está el Alex. ¡Alex! ¡Dale a ver! No, pues de hecho, ya hace rato lo queríamos hacer, ¿verdad? Para... ¿Verdad, verdad? No, para variar el contenido. Y también yo sé que este tipo de contenido es muy... ¡Muy amigo, bueno, más chiva! ¡Dale, Rami, güey! ¡A que no lo alcanzas! De hecho, este contenido les gusta mucho a la gente. Es educativo también. Y fomenta aquí al ejercicio. Y... La verdad, neta, vamos a tratar de hacer las cosas un poquito más... Más chilera, ¿verdad ustedes? ¡Espérate! ¡No, ya! ¡Ahí está! Y estamos grabando en... Vamos a ver como en... 60 fotogramas por minuto. Yo creo que la calidad está bien. La calidad está muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vale! Ya no aguantás, Luis. ¿Ah? ¿Sabes que le ganas a ti en una apuesta o no? ¡Bien! ¡Va! Vamos a ver qué pasa. ¿No? Vamos a ver qué pasa, ¿verdad ustedes? Para que nosotros también lo disfrutemos. Yo sé que es cansado. Al rato pues me voy a bajar yo para que nosotros con el ángel también sudemos un poquito. Ya que no está bien también solo los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasó, Mariana? Ya no aguanta. ¿Ya no aguanta, Mariana? ¿Eh? Sí. ¿Van a comprar gaseosa, no? No. Chamoy lleva su gaseosa. No aguantas para allá, loco. Esperemos aquí. En la sombra, en la sombra. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en una próxima.